Con el Intendente Liendro abordamos algunos problemas puntuales que a él le preocupan, como es la vejez del móvil que tiene la policía, vamos a ver de mejorarlo urgentemente, el tema del consumo y venta de droga en el pueblo de Cachi, un sitio turístico al cual debemos cuidarlo especialmente y también nos preocupa desde el punto de vista social y de la salud pública todo lo que es la aplicación del plan de seguridad y justicia. Me comprometí a ir la segunda quincena de mayo a Cachi, tengo postregada la visita a San Antonio de los Cobres, a La Poma, a Pallogasta, Cachi y a Angastaco. Se transmite inmediatamente en el caso de la dirección de la policía que corresponde, en este caso la Dirección General de Drogas Peligrosas y en cuanto a la provisión del móvil lo vamos a conversar con el jefe de policía. También me planteó otro tema muy importante el Intendente que es la falta de médico forense. Le conté que tuvimos una reunión reciente con el rector de la UNSA y que estamos viendo dentro de la medida nuestras posibilidades de solucionar esa cuestión lo antes posible. Tenemos aproximadamente casi 7.000 habitantes y nos está haciendo falta un móvil más adecuado a la zona, todo eso, así que tengo el compromiso del ministro y sé que se va a llegar a un acuerdo y se va a llegar que pronto va a llegar este móvil a Cachi. También es una preocupación bastante de todos nosotros el tema de la droga. Cachi es un pueblo chico y donde tiene la verdad que gran cantidad de habitantes pero está apareciendo este flagelo en el cual es que no queremos que se expandan y tampoco siga progresando, así que eso también es un compromiso de que se va a trabajar en este tema. Bueno.